Posicionar ahí Bueno, vamos a hacer las combinaciones de Arsenal chicos Que os prometí, antes de nada Como sabéis, en el día de ayer nos regalaron el alojador cazatalentos De Arsenal y solamente hay 3 jugadores bola negra Solo hay 3 Con lo cual, bueno, no es muy complicado de poder conseguirlos Solo hay 3 Con lo cual, bueno ¿Qué 3 hay? Bueno, pues además son 3 Yo tengo, a Bomellán ya le tengo Porque yo los tengo todos ya, ¿vale? Pero a Bomellán ya le tengo porque tengo el destacado Partray Es un jugador que está súper bien, ¿vale? Tiene 91 de media en su nivel máximo 6 de regularidad 97 de potencia de tiro 91 de conservación de balón en su nivel máximo 90 de pase de raso 90 de control del balón Y 90 de resistencia Y destaca sobre todo, pues que En este caso, bueno Es un medio centro defensivo que tiene de área a área Que está muy bien No es difícil de conseguir Ni mucho menos Leno llega hasta 90 de media Destacando su actitud de portero en 98 Atajar 94 Despejar 91 Reflejo en 99 Cobertura en 97 Tampoco es difícil de sacar, ¿vale? Vamos a ver que tampoco es muy complicado Y luego a Bomellán ¿Vale? A Bomellán que si no lo tenéis Pues es un jugadorazo Que está súper bien 95 de media en su nivel máximo Esta versión bola negra Está muy bien 98 de actitud ofensiva 92 de finalización 99 de velocidad Y 96 de aceleración Tiene cazagoles Así que, bueno Es fácil conseguirlo con un Ojador cazatalento solamente Vamos a ver para En este caso Bueno, si Aquí A ver, no es muy complicado Si ponemos la nacionalidad Región del jugador No vamos a África Esto es Esto está chupado Vamos Es facilísimo, ¿no? No vamos a gana Evidentemente No lo va a dar al 100%, ¿no? Pero esto lo va a hacer todo el mundo Y va a tener ahí Pujas a millones Entonces Vamos a intentar Buscar Unos jugadores cazatalentos Que sea un poquito Más accesible Más económico ¿Vale? Por ejemplo Fijaros Vamos a buscar Habilidad Pase raso Por ejemplo Podemos probar con esto Y También podemos probar Con el estilo juego Del jugador De área aérea Y con esto lo podéis tener Al 100% ¿Vale? Con esto puede estar al 100% Y probablemente No sea tan caro de conseguir ¿Vale? No sea tan caro de conseguir Con pase raso Y El estilo de juego O táctica preferida Mejor dicho Vamos a buscar Contra ataque Estilo de ataque Que es el primero Ahí también lo tenéis al 100% ¿Vale? Es otra manera de obtenerlo También bastante bien Si veis que pase raso Raso se puja mucho Pues En habilidades Vamos a buscar La de potencia de tiro También valdría ¿Vale? Y con eso también lo tenéis Al 100% Con lo cual Es una manera económica Más barata De poder conseguir Este jugador Que Con gana Que seguramente con gana Haya mucha gente Y esté caro Que podéis pillarlo Porque no hay mucha gente Y está barato Pues cogerlo ¿Vale? Porque así aprovechamos Leno Leno Podemos utilizar Tiene tres habilidades De portero ¿Vale? La de cobertura Reflejos O atajar Cualquiera De las tres ¿Vale? Cualquiera De atajar Reflejos O cobertura Nos puede valer Ponemos por ejemplo Cobertura Y ya Tienen los tres porteros ¿Vale? De Arsenal Si nos queréis complicar Mucho la vida Podéis sacar Los porteros Los otros dos porteros Con el alojador Cazatalentos De dos estrellas De Arsenal Pujáis por él Y os saquéis Los otros dos porteros Y ya tendréis Al 100% Al Leno Pero si No os apetece Hacer eso Podéis iros A tácticas Podéis Eh Era Presión en la frontal Creo Si no recuerdo mal Espero no equivocarme Vale Sí Presión en la frontal Estilo de defensa ¿Vale? También nos va a dar Al Leno Al 100% Eh Si no Si no Hay otra que es Habilidad La de cobertura No era atajar Perdón Hemos puesto cobertura Vamos a poner atajar También nos lo da Y aquí vamos a poner El estilo juego del portero ¿Vale? Estilo juego del portero Que hemos dicho Que era un portero Ofensivo Y aquí Nos lo da también Al 100% ¿Vale? Otra forma también De conseguir al Leno ¿Vale? Bastante económico No No es muy caro ¿Vale? De conseguir así Si ponéis Alemania Y empieces a poner cosas de esas Evidentemente Os va a costar mucho más sacarlo Y para Buameyang ¿Vale? Tenemos varias maneras De hacerlo ¿Vale? Con un hojador Cazatalento solo Habilidad Finalización Lo tenemos al 100% ¿Vale? Cambiamos Y ponemos Eh Habilidad Actitud ofensiva Y también lo tenemos Pero con el bola blanca Muy fácil Con la misma combinación De dos estrellas Porque de una No vais a encontrar En el mercado de transferencias Misma combinación De dos estrellas Os va a dar 100% Al jugador bola blanca A Balogun Lo bloqueáis O lo quedáis Hacéis esta combinación Con la Buameyang Y así lo sacáis ¿Vale? Que no Vamos a por otra Habilidad de jugador Vaselina ¿Vale? Y ahí Tendríamos No al 100% Estaría un 25% ¿Vale? Estaría un 25% En este caso Es Si ya tenéis Los otros jugadores ¿Vale? Si ya tenéis Los otros jugadores Merece la pena Conseguirlo Si no No va a merecer La pena Evidentemente Como estamos viendo Porque Había otra más Porque Esta la cambiaron ¿Vale? Esta la cambiaron Teníamos La habilidad La Estilo de juego Del jugador Que era cazagoles Y con esto Creo que también Te lo daba Al 25% 25% No Si Es un 25% Pero 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 Aquí está la clave De esto Porque esto Lo cambiaron Chicos No sé por qué Lo cambiaron Vale Claro Es que cambiaron A espuela Es que yo estoy Con las combinaciones Antiguas Vamos Olvidémonos De esas dos Que os he dicho ¿Vale? Si tenéis Esos jugadores Bien ¿Vale? Y si no Y si no Os vais a por la de espuela Aquí como veis También es a un 25% Pero 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 Aquí se añado Tactica de jugador Por bandas Me lo debería No Aquí no era Era Zona de contención He puesto por banda Zona ataque Y es por banda Zona de contención Vale También es al 50 Lo han cambiado Chicos Vamos a probar Con la edad Vale Con la edad Si Vale Con la edad Si Porque los otros Jugadores son De 25 años ¿Vale? Entonces Aguamellana es de 30 o más Y los otros son de 30 o menos Con lo cual Con esta combinación Si lo podéis obtener Evidentemente Yo os recomiendo Las dos primeras Que hemos visto ¿Vale? La de finalización O la de actitud ofensiva Con esa lo vais a tener Más fácil A la hora de pujar por él Porque la de edad Suele estar bastante Un poquito más cara Arsenal Voy a pensar otra Con la Con la que hemos puesto antes ¿Vale? Con la de estilo juego Si habíais pujado Por estilo juego Por ejemplo Cazagoles Y ahora Cogemos Y ponemos La altura del jugador Un 85 creo que es ¿Sí? También lo tenéis al 100% ¿Vale? Es otra manera También de obtenerlo A 100% ¿Vale? 130 Claro Es que También podéis poner El país De Aguameyang Que no lo he puesto ¿Vale? Lo podéis poner Pero evidentemente En la región Va a estar más caro ¿Vale? Por eso yo no lo he puesto Esto es lo fácil Irnos aquí A Gabón Y os va También lo vais a conseguir Pero va a estar más caro Si buscáis finalización O actitud ofensiva Va a estar más barato Y si no Con las combinaciones Que os he puesto También lo podéis sacar A 100% A 100%